Bueno, con mis saludos a todos los compañeros y compañeras de Coalición Colombia que estamos aquí en este lado de la mesa, un saludo muy especial a todos, a los medios de comunicación, a los demás amigos, un saludo muy especial. No debe sorprendernos que la Coalición Colombia como Coalición Colombia haya decidido asumir esta responsabilidad, eso es lo que estamos diciéndole hoy al país. Aquí en esto va a estar todo el que quiera estar, esto es una campaña de puertas abiertas, porque necesitamos, como ya dijo Claudia bien dicho, más de 12 millones, 15 millones de votos para estar seguros y eso no es fácil. Entonces bienvenidos todas las colombianas y los colombianos de cualquier sector que sean para participar cada uno de de acuerdo con su sabiduría en esta campaña anticorrupción que estamos haciendo. Pero queríamos enfatizar en la idea de que la Coalición Colombia como Coalición Colombia asume la responsabilidad. Ahora no nos debe sorprender, recordemos que la Coalición Colombia cuando empezamos con esto hace un poco más de un año, pues primer punto lucha anticorrupción con Claudia López, Sergio Fajardo, bueno todos nosotros, unas caras más conocidas que otras, pero todos nos comprometimos desde el principio como punto clave de nuestra lucha, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción yo lo he enfatizado mucho en sí misma, porque claro si se roban una plata es una escuela menos, un hospital menos, etc. Pero además suelo enfatizar en esta idea es que la manera como los peores normalmente han ganado las elecciones en Colombia es a través de mecanismos corruptos. Y es eso lo que les permite en muy buena medida poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Pues pueden destruir el agro y que la gente del campo vote por ellos. Pueden destruir la educación y lograr que los estudiantes y los profesores voten por ellos. Pueden destruir la industria y que los obreros y los industriales voten por ellos. O sea que aquí hay una lucha de una importancia descomunal. Entonces lo primero que quiero enfatizar es que este es un compromiso de la Coalición Colombia, de cada uno de los sectores de la Coalición Colombia, Alianza Verde, Polo Democrático, Compromiso Ciudadano. Este evento en particular lo acordamos la semana pasada en una reunión en la que estuvimos con Claudia López, con Álvaro Argote, el presidente del Polo Democrático y con Sergio Fajardo, quien les envía un saludo. Ahora se va a leer una declaración que envía Sergio, lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero está súper comprometido en esto. Todo Compromiso Ciudadano está comprometido en esto. Entonces es como la primera cosa que quería señalar, yo voy a ser muy breve. En segundo término, mis felicitaciones muy especiales a Claudia López y a todos quienes se echaron al hombro esta tarea. No era fácil creer que esto pudiera salir adelante, la verdad se ha hecho. Fue un esfuerzo ciudadano inmenso. Cuatro millones de votos, de verdad, de votos no, de firmas, es pues una cosa que no es fácil de lograr. Bueno, ese es un éxito. Entonces mis felicitaciones que había. En tercer término, falta la parte más complicada del asunto. Como se decía la otra vez, falta la parte falseada de esta cosa. Que tiene que ver con que hay que sacar más de doce millones de votos. Doce millones de votos. Necesitamos que doce millones de compatriotas vayan a las urnas el 26 de agosto. Y eso no va a suceder porque a la gente le caiga del cielo la idea, sino que tendrá que ser el fruto de un esfuerzo que tendremos que hacer todos. Y quienes no son de la coalición Colombia, a todos invitarlos, pero quiero insistir en que es un esfuerzo de verdad. Porque también hay que decirlo con claridad. Cuando estas cosas llegan al Congreso, pues todo el mundo dice que sí, porque quiere separarse contra la corrupción, que es muy difícil. Pero aquí la pregunta clave es, ¿van a estar en la lucha? Ya estoy viendo artículos completamente desenfocados, maltratando esta idea y bregando a sabotear la tarea. Porque todos sabemos que si esta tarea sale adelante, como estoy seguro que va a pasar, no solo va a tener un impacto de inmensa importancia en el ordenamiento jurídico colombiano, porque recordemos además que después de esto todavía nos toca sacar adelante, Claudio, que ustedes bien lo saben, las normas precisas que tendrán que aprobarse como normas por parte. Y ese va a ser otro esfuerzo. Y estén seguros que a mucha gente no le va a gustar ciertas cosas que se están tramitando aquí. Y menos les va a entusiasmar el éxito político que significa que un país, 12 millones de personas, le digamos no a la corrupción. Eso tiene un alcance supremamente grande. Y por eso vemos que nuestros contradictores, entonces quieren volver esto a un debate de detalle, que le falta una coma, que le falta un punto, etcétera. Los textos están bien redactados, pero yo quiero insistir en que aquí estamos en una lucha de una importancia política supremamente grande que puede marcar en mucho la vida del país. Entonces concluir diciéndoles, Claudio ha explicado bien todos los detalles de este asunto, concluir llamando en particular al polo democrático que es mi partido, a que cumplamos con todo rigor y con toda seriedad, con todas las tareas que tenemos que asumir. Tenemos poco tiempo realmente. Esa es una de las complejidades que hay. Y de la misma manera invitar a Compromiso Ciudadano y a la Alianza Verde para que todos nos echemos al hombro de esta tarea. A los medios de comunicación, mis saludos a los colombianos. Esta es una batalla de importancia estratégica. Nos debemos unir todos, como ha dicho Claudio también, en la idea de sacar adelante este proyecto. Pero digo unirnos de verdad, o sea, con entusiasmo, con dedicación. Vamos a tomarnos en su momento las calles del país, las universidades, todo Colombia, mandando el mensaje de que esta es una batalla compleja, pero que esta batalla la vamos a ganar. Muchísimas gracias.